Márez de Bruma Márez locos, mares puros, mares cálidos Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que van y vienen las mareas Y las olas van comiéndose la arena Todos los mares de la tierra son igual que tú Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Hay distintos mares, son el mismo en realidad Desde las Malvinas hasta Gibraltar Márez de Bruma Márez tan profundos como tu mirada Márez de Bruma Márez de Bruma Márez de Bruma Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú Igual que van y vienen las mareas Y las olas van comiéndose la arena Márez de Bruma Todos los mares de la tierra son igual que tú Igual que un río, voy a tus caderas Y me pierdo en la corriente que nos lleva Todos los mares de la tierra son igual que tú Tus manos, delfines, saltando en mi espalda Tu pelo, las ondas que dejó mi barca En islas desiertas, perdidas en los mapas Misterios de mares y océanos tú guardas Igual que tú, igual que tú, igual que tú, igual que tú Igual que van y vienen las mareas Y las olas van comiéndose la arena Igual que un río, voy a tus caderas Y me pierdo en la corriente que nos lleva Porque todos los mares de la tierra Todos los mares de la tierra son igual que tú Mar es 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 igual que tú